¿Qué pasa aquí que el amor no se usa? Es una palabra no más Me encuentro perdida, lo siento, no entiendo Perdónenme por preguntarme, siento extraña en la ciudad ¿Por qué está mal decir yo te amo? Si es esa la pura verdad Si amar les asusta, tal vez no les gusta Me sentaré aquí a esperar, me siento extraña en la ciudad Me gusta soñar que un día veré junto a ti en el amanecer Es que lo hago mal o me equivoqué Pregunto, ¿alguien puede responder? ¿Me tomas? ¿Me dejas? ¿Cuál es la diferencia? No sé qué estrategia usar Tal vez si me dieran alguna sugerencia ¿Cómo podría rechazar siendo extranjera en la ciudad? Te ruego que me cuentes cuál es el panorama Si amar es imprudente y por eso nadie ama Y en especial quisiera saber si no es osado El romance de otra era ¿Con qué lo han reemplazado? ¿Con qué matan deseos? ¿Con éxtasis virtuales? ¿Con orgías por chateo? ¿Qué tiempos tan sensuales? Dime, el amor es un entretenimiento Un arte olvidado tal vez Si amar les asusta Ah, tal vez no les gusta Me sentaré aquí a esperar Siendo extranjera en la ciudad ¿Cómo no te enteras que yo estoy disponible? No me lo puedo creer Me tienes enfrente No soy invisible Tiene que haber Algún timo sensible Y si además tuviera un lujoso convertible No lo podría rechazar ¿Cómo podría rechazar? Siendo extranjera en la ciudad ¡Muchas gracias!